Yo represento al Centro Científico Tropical, organización que está a cargo del desarrollo del plan de gestión ambiental para la terminal de contenedores de Moín, construida por la compañía APM Terminals. Como parte de estos esfuerzos, nuestra institución está encargada del desarrollo de actividades de mitigación y compensación. Una de las actividades que hacemos compensando a la ocupación que hace el puerto de un kilómetro de playa es la protección de tortugas marinas desde febrero hasta octubre de cada año en 18 kilómetros de playa. ¿Qué significa esto? Significa que un equipo de científicos y de personas de la comunidad, personas todas entrenadas para hacer este tipo de actividades de conservación e investigación salen por la noche desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y recorren los 18 kilómetros de playa. APM Terminals no causa con sus actividades de construcción y no va a causar con sus actividades de operación mayores impactos sobre las tortugas marinas. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de resolver un problema que antecede a la construcción del puerto y esto es la extracción de los huevos de tortuga marina por parte de los pobladores. Las tortugas marinas no solamente sufren ese problema sino que ya hay un problema global que es el cambio climático, el aumento del nivel del mar está erosionando algunas secciones de la playa también llevándose los nidos y también tenemos el problema de la cacería de las hembras sanidadoras. Esas tres actividades tratamos de mitigarlas con nuestra acción. Entonces los grupos de investigación salen por la noche acompañados por la policía y agentes de seguridad recogen los nidos y son traídos a este recinto. Cada nido es contado, se le da un seguimiento desde el momento desde que se recolecta hasta el momento en que nacen los neonatos documentándose por medio de exhumación el número de neonatos nacidos, los porcentajes de éxito y por supuesto con una constante evaluación de aquellos impactos que pudiéramos causar al trasladarlos. Esos nidos se colocan en dos tipos de recintos diferentes en un vivero abierto, soleado y en una incubadora donde se incuban para bajar la temperatura y producir también machos debido a que uno de los efectos que tenemos por el cambio climático es el calentamiento de las playas que feminizan los neonatos al nacer. Todas estas actividades nos permiten liberar miles de tortuguitas llegando incluso hasta las 15 mil tortuguitas por año de tres especies. Acá tenemos la tortuga baula que es la especie principal, tenemos la tortuga verde, estamos al sur del parque nacional tortuguero y tenemos también algunos nidos de caray, especie que está clasificada como críticamente en peligro, lo que significa es que el 90% de sus poblaciones han sido declinadas o han declinado en el tiempo en los últimos 10 años, lo que nos hace muy importante para nosotros proteger estas especies. Así estamos regresando al océano miles de tortuguitas que esperamos en algunas décadas estén de regreso acá, permitiendo que la comunidad también pudiera hacer algún provecho indirecto a través de actividades como el ecoturismo, la investigación de estos animales sin que actividades que no son sostenibles, que causan mortalidad se mantengan en la playa. Entonces a partir de este periodo del año invitamos a las personas de la comunidad de Moín, de la provincia de Limón, a otros investigadores, a universidades, a estudiantes de biología e incluso al personal de la institución que opera el puerto a venir a acompañarnos y poder entender un poco más sobre la conservación de estos organismos que son representativos de las actividades que hacemos en el océano.